Un amplio programa de actividades caracteriza la jornada por el Día del Ingeniero Cubano en la provincia de Las Tunas. Conferencias sobre la ejecución de pavimento, la visita técnica a la casa insólita, figuran entre las principales acciones a propósito de la fecha. En la sede de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros del Territorio, se reconoció la labor de instituciones y organismos que durante 30 años han contribuido a la promoción y desarrollo de la UNAI en Las Tunas. La experiencia laboral de sus ingenieros muestra frutos también en tierras hermanas como Venezuela, Haití, San Vicente y las Granadinas, Vietnam y Angola. Sandra Leiva Barona, LTV Noticias.